Me quedamos hablando hasta rato que en cambio se inició la que entendió que todo este evento puede hacer que últimamente en este momento en la carrera, que puede estar empezando en el tratón y que tiene un punto por lo contrario, si o si hay que ayudar y que aportará a un gobierno de todo que sea un buen examen, nosotros en la parte privada apoyada a la que se pueda continuar. Se puede dar esa sinergia, puede darse por esa sinergia, es muy difícil para la institución de involucrar en un evento común. Sí, nosotros vamos a trabajar por estar adentro para que el mundo pueda empezar lo entiendo. O sea, todos los excepciones están organizando, haciendo una comisión para que no se queden jugando en esta mentalidad a todos los excepciones, creo que esa cosa tiene que ser una agenda plana, tiene que ser una ambición de un nuevo ejercicio humano. Acá podemos tener una agenda, una agenda clínica, una agenda clínica, que no solo para acabar, para que el tema de una agenda para que se unenvolvente o de un paraíbal. A ver, en lo que respecta el evento, esto va a generar también un importante movimiento económico, turístico, y bana' una agenda clínica, una agenda clínica, y confianza. Para llegar a llegar, a llegar a llegar a llegar a llegar, creo que eso va a generar igual a ese evento queuni revolutor en una representación, dice a mateo clásico. Por supuesto que lo que boatman es un poquito de nyx, de cuidad de todo ese punto comprar Moza, ET esto podría dividir un punto de la vida en un movimientoitoral. bueno, repite, no solo a la persona que va para un actor o de la etapa de la etapa es un toro, ¿no? También el lugar que se dice para la presentación más grande del país por el que hay de arriba, el campo de la etapa de nosotros que estamos apoyando en la etapa de los países, unir participación en la etapa, siempre ese campo de automobilismo, en su época de la etapa de los ciudadanos y en la etapa de los ciudadanos, en la etapa está en un ser alentado con el ser y es un grupo de moda que se trata de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa para empezar a ir con la policía. Para el que me va a cenar, que me va a poder hablar con la policía de la policía, pero creo que hay mucho afecto a la prensa, a la gente, a la calle, a los saltos, que son muy importantes más importantes para encontrar la prensa, porque no vengo mucho tiempo, pero el tiempo de una semana mejor.